Nací en Colón, provincia de Buenos Aires. En un pueblo de 30.000 habitantes hoy, comencé tomando alcohol, viste, a los 13, 14 años. Fuerte, inconscientemente, viste, deshonestamente, mintiendo, leas mi viejo. Pero también, estoy hablando de hace 30 años atrás, donde no había mucho por hacer, entonces el consumo de alcohol era natural. Hasta el día que dije basta, estaba todo naturalizado. Yo nunca creí que me afectaba, ¿no? Nunca creí que alguien me dejaba porque me bebía alcoholizado. En la vida yo probé todo, pero yo creo que el alcohol, soy adicto, soy alcohólico, viste. Tengo una enfermedad de la adicción. Y lo que yo creo es que, como iba cumpliendo distintas metas, terminé la secundaria, no sé, tenía amigos, viste, tenía una novia, me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años y todo fue progresivo, ¿no? Y después me pude recibir a los 25 y después tengo un trabajo y me va bien. Y eso quizás tapaba, ¿viste? Pero lo que no llegaba a tapar, yo creo que era la... o el infierno que yo vivía al día posterior, ¿no? Al consumo. Y recién hace poco tiempo, ¿no? Me pude sacar un poco esa mochila y entender de que tenía una enfermedad. Pude rendirme y decir, pedir ayuda, ¿no? No lo hice yo por voluntad propia, sino que me di cuenta que estaba perdiendo a las personas que están acá hoy, que es mi familia, ¿viste? Yo estaba naturalizado, la ecola. Acá había reuniones unas o dos veces por semana. Yo iba al supermercado y muchas veces, no sé, pasaba la lata por la caja y la destapaba ahí. Estaba mi señor al lado y, viste, no pasaba nada. Y me iba en el auto consumiendo. Y llegaba acá y me ponía a cocinar y destapaba otro vino. Y así empezaba el día y así seguía y después, no sé, a la noche me iba. Cualquier excusa, cualquier discusión generaba... El pretexto perfecto para irme y volver a cualquier hora. Y el día posterior era esa culpa, ese infierno que vivía. Luego de decir, juraba, no, salgo de acá, hoy me tomo una pinta, vuelvo a las 12, juraba por mis hijos, juraba por uno de mis mejores amigos que ya no está, ¿me entendés? Que sufrí pérdidas, juraba por mi viejo, juraba... Y no la podía cumplir. Y bueno, y después viste el derrotero de caer, bueno, no sé, cualquier excusa. Y caía siempre en mi misma trampa. Hasta que un día vi que perdí a la familia. Era el día de mi cumpleaños. Y yo quería festejar, pero había dinero de una noche difícil. Y me dice, no, acá no va a haber festejo. Es mi cumpleaños. No hay más cumpleaños. Mirá, no te queremos más. Vos no me querés más, me voy. Y me fui, viste. Salí por ahí y nadie me dijo nada, viste. Y los dos chicos, Alma todavía no estaba. Y volví, viste. Volví, me dice, no, le digo, voy a agarrar un traje, le digo, tengo que laburar. Volví para decir, bueno, quedate, vamos a hacer algo. Volví a salir. Nada. Volví a entrar. A buscar papeles, cualquier cosa. Me fui, tres horas, acá a Plaza Irlanda. Lloré las tres horas. Y digo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y pensaba, la casa del amigo, viste, familia. Digo, no. Volví y le digo, no, cuando yo entro, mi mujer le dice, bueno, nos vamos nosotros, viste. Así a ese punto, viste. Ahí cuando la cosa iba en serio. Que ya había llegado al límite. Y le digo, no, 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 no te vayas, no te vayas. Digo, te prometo. No, no me prometas más nada. Ya prometiste, ya juraste, ya dijiste. Ya hubo muchas promesas. Cuando vuelvo le digo, no, pero esta vez va a ser. ¿Y qué vas a hacer? No sé, le digo. Y llamé un amigo. Sabía que andaba bien. Le digo, Aníbal, ¿qué haces, Alfio? ¿Cómo andás de esto? Le digo, ¿andás bien? Sí, sí, no. Me hice el tiempo limpio. Y le digo, ¿cómo hiciste? Llamá acá. Y llamé a un lugar que es para gente con consumo problemático, como yo. Y fui a la entrevista. Esto fue un viernes, el lunes vino para la entrevista. Voy a la entrevista, me siento. Le comento esto que te dije a vos, viste. Mirá, desde los 13, 14 años. Que salgo, me gustan las cosas, me gustan las canchas, me gustan los recitales, me gustan los bares, me gustan. Y bueno, y me pasa esto, ¿no? Lo que te decía. Y me dice, bueno, no, es grave la situación. Grave. Un lugar que es bastante costoso, viste, lo que es el tratamiento de la adicción en ese lugar. Y yo ya pensaba, esto me quiere sacar la plata. Digo, no, yo quiero tomar una copita. Le digo. No, mirá, nosotros te proponemos una abstinencia completa de todo. Cero de todo, digamos. Cero consumo. Me levanté y digo, no, muchas gracias, disculpame por haberte hecho perder el tiempo. No, no, yo tan mal no estoy. Gracias a Dios, en ese mismo momento empezaba un grupo, en otra sala ahí del mismo lugar. Dice, para Alfio, no te vayas. Dice, quedate, que ahora arranca el grupo. Fíjate, entrá. Entrá el grupo, no tenés que pagar nada. Dice, entrá y fíjate qué te pasa. Me senté. No me olvido más, porque me siento, viste, no conocía a nadie. No sabía lo que, todos sentados, típico de grupo, ¿no? De tratamiento, de contención. Y empieza una meditación, viste. Yo miraba, no sabía ni lo que era, trataba de abrir los ojos. Me quedé en el grupo. Me pasaron un montón de cosas. Volví al otro día. Y al tercer día le digo, mirá, tengo la enfermedad de la adicción. Soy adicto. Te diste cuenta escuchando a los demás. Porque me identificaba y leían una ficha, que después se hizo el libro. Lo tengo por ahí. Unas fichas que eran, viste, era yo. La identificación me sirvió mucho. Y en la vida me sirvió mucho. Que yo me identifico con gente, no sé, que me hace bien, que admiro por ahí. Pero, ¿sabés qué no era la culpa? Yo veía que yo, no sé, por decirte un deportista. Pero yo veía que el deportista no tomaba botella de vino. Y ahí venía la culpa, ¿entendés? Y trataba de ser como el de, por decirte algo, viste. Siempre me identifico con las personas y esto me sirve a mí identificarme hoy con gente que está en la misma que yo, con esta enfermedad, que va más adelante y también con el que recién llega, viste. Yo hace tres años, Cristian, tres años y cuatro meses y dos días que estoy limpio. Es una banda, como dijiste hace poco. Es un montón, te felicito, Alfio. Sí, 30 contra 3 voy perdiendo. ¿Entendés? Yo siempre, un día es un montón, ¿no? Para el adicto, un día es un montón. Pero voy perdiendo 30 contra 3. Gracias. Gracias. Gracias.